Sería un error confinar las llamadas palabras a los intelectuales a un momento único, a aquel instante de junio de 1961, retador y trascendente como todo nacimiento, en el que confrontan certezas y dudas los intelectuales y artistas y el líder intelectual también de un proceso absolutamente nuevo que deslumbra y asusta, según quienes lo miren. La reunión de la Biblioteca Nacional tuvo una continuidad en el tiempo que llega a nuestros días.